Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entrendibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola, majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estoy aquí con Keynes. Keynes, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿cómo estamos? Bien, mira, hoy a petición popular traemos algo fácil. Traemos unos diseños de TH8 anti-perfect, anti-3 estrellas. Bueno, decir que es complicado un anti-perfect para un TH8, ¿verdad, Keynes? Sí, 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 los TH8 habitualmente en cualquier guerra se deberían plenar. Bueno, vamos a empezar. Os traemos tres diseños. Nos han cedido las imágenes a NG Academy, el cual le damos un abrazo enorme desde aquí. Muchísimas gracias por ayudarnos porque es un clan top, tanto en guerras TH9 y bueno, pues nos ha cedido unos diseños de TH8 para que podamos ver. Y empezamos ya, si quieres, con ellos porque al final vamos a dar cinco pautas que se tienen que cumplir o que se van a cumplir en todas las tres bases que hemos elegido y que vamos a poner. Y empezamos con la de Slash. Cuéntanos, Keynes. Vale, pues en todos los diseños que hemos traído de AEN Academy vamos a ver que se cumplen prácticamente en todas las mismas pautas. Castillo en el centro, difícil de sacar, dobles bombas entre defensas para que se las puedan comer los porcos, que es un ataque que va muy bien a TH8. Las antiaéreas alejadas del muro para que no se puedan llegar fácilmente desde allí en forma de triángulo para que puedan abarcar la mayor parte de la aldea. Los teslas ya vienen en el centro juntitos o alguna variación, que es ponerlo cerca del muro, por donde se prevea que se puede entrar con la incursión terrestre para que los rampemuros no impacten en el muro. Y trampas de salto entre defensas para que se las coman los puercos y se vayan volando. Y las bombas aéreas, los lobos rojos y los lobos negros, o bien cerca de los propios antiaéreos o en el recorrido en el que se prevea que van a pasar los lobos para defender el lalón. Vale, pues oye, estas tres cositas, bueno, estas cinco cosas básicas vemos que se cumplen perfectamente la base de Slash. Y vamos a verlo en otras bases, vamos a ver, se cumple también en la aldea de Old Deep HD, lo vemos lo mismo, ¿verdad? Sí, vemos que este jugador ha puesto, donde está el aldeado el ayuntamiento, ha puesto el Tesla cerca del muro para lo que hemos dicho de complicar la entrada con el impacto de los rompemuros. La doble bomba al lado de los dos teslas que están al lado del castillo de clan. Los antiaéreos bien distribuidos y lejos del muro. Y las trampas de salto y las trampas aéreas entre las defensas para ya sean los puercos o los lobos. Y por último, traemos una base de Yokonura Tamako que tenía algo especial, ¿verdad? Lo único que tenía es las minas antiaéreas un poquito fuera buscando que unos globos vayan a ir a por el mortero, ¿verdad? Sí, exacto. Lo vemos en la parte de las siete, que tiene ahí dos lobitos rojos al lado del mortero, que también pueden defender en caso de que para fusilar bien al saboso se intenta entrar por ahí al antiaéreo que está ahí, en esa parte de la aldea. Fenómeno, pues oye, tres ejemplos, tres que son magníficos y que además buscan el no hacerle un perfect fresh, un perfect en el primer ataque. Al final de lo que se trata de un TH8 que se da por, se asume, que se va a llevar las tres estrellas, es intentar quitarle el máximo número de ataques al contrario, ni más ni menos. Exacto, sí, sí, sí. O sea, si defiendes con el fresh ya es una buena, o sea, se puede considerar que es una buena base. Si defiendes dos veces ya, bueno, puedes subirte al podio mundial, gritar soy el rey del mundo y vamos. Pides ser co-líder. Sí, sí, pides co-líder o a los clones estos de un anseo co-líder o me voy, pues lo mismo, pero ya con razón, con argumentos. Muy bien. Oye, pues nos lo habíais pedido. TH8, Santi Perfect, aquí tenéis tres ejemplos. Gracias a Enacademy. Y qué más, Cainers, nos vemos en el próximo. Sí, perfecto, cuando quieras, Luis. Muy bien, y a vosotros, muchísimas gracias. Pulgarcito para arriba, os ha gustado compartirlo, haceros subs, pasárselo a vuestros amigos. Oye, vamos a ver si podemos defender y seguro que os salva de alguna war, seguro que sí, hombre. Y nada más, adiósito. Este es tu canal de YouTube, jugador top, by Mr. Luis, that's a gamer, estrategias, avanzadas, class of clans, class royal, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis.